Venga, asustame, el pasado solo es un fantasma Y vosotros también lo vais a poder conseguir Os voy a contar un poquito cuánto tiempo llevo jugando al LOL Cuáles han sido más o menos mis picks y mi top elo Pero de todas formas eso es algo anecdótico Ya que como ya sabéis esta season pues ha sido algo complicada para todos Y estoy seguro de que podéis absolutamente todos los que estáis viendo este vídeo Llegar a diamante Así que vamos allá La verdad es que yo quiero empezar comentándoos que yo juego en un rol Pues que la verdad ha sido un poco perjudicado esta season Como puede ser el rol de AD Carry Pero esto se puede llevar a todos y absolutamente todos los roles Lo primero que hay que hacer Yo como ya sabéis lo he estado comentando en algún stream Si no me ves en stream pues en el primer comentario fijado Tienes todas mis redes, Twitter, Instagram Donde hacemos stream y demás Y esta semana sobre todo me la he dedicado mucho a hacer full focus Pero sobre todo mental El hecho de intentar dejar el tilt Me voy a centrar única y exclusivamente en mi Y mis recursos ponerlos al servicio del equipo Como ya os hice un vídeo Que también os lo puedo dejar fijado en el primer comentario Os recomiendo campeones que están muy pero que muy fuertes ahora Entonces eso es muy prioritario ¿De acuerdo? Ir saliendo un poco de lo que viene siendo el hecho del comfort pick Es decir, tú te puedes sentir muy cómodo jugando Queen Top Pero realmente ¿Cuántas partidas vas a ganar con Queen Top? Seguramente muchos de vosotros diréis Pues yo Star he subido con Queen Top a Diamante o a Challenger O he subido de Hierro 1 a Plata Sí, pero de Plata hacia arriba probablemente te cueste mucho subir Y ojo, no estoy diciendo que Queen sea un mal pick Pero sí que es cierto que hay que ir adaptándose al meta Yo por ejemplo lo he hecho Para los que no lo sepan Yo soy main Lucian Realmente es el campeón que más juego Con el que más puntos tengo Más de un millón y pico de puntos tengo con Lucian ¿Pero qué he tenido que hacer? Pues básicamente aparcarlo un poco Y simplemente jugar Lucian en el momento en el que tenía que jugarse ¿Por qué? Por matchup A que tenía enfrente Que composición de equipo tenía Y que soporte importante en mi caso tenía Eso es una de las cosas importantes Que mucha gente no tiene en cuenta Sobre todo a la hora de el Champion Select Y cómo afrontarlo Que yo creo que vosotros Cada uno de los que estéis viendo este vídeo Pues vais a poder cambiar esa dinámica Por ejemplo Si estáis viendo que vuestro equipo está Empezando a piquear campeones full AD Pues vosotros, aunque seáis Da igual que seáis AD Carry Podéis ajustarlo un poco Si se te da bien Heimerdinger Juega Heimerdinger Por tener una fuente de daño AP Porque si solamente la fuente de daño Que tenéis en el equipo es AD Probablemente el otro equipo Os va a poder counterear De una forma muy sencilla Ya sea con Tabi de Ninja Ya sean con Mayas de Espinas Ya sea con Rush de Armor Y seguramente O muy probablemente Vas a acabar perdiendo la partida Como ya os dije el otro día También hay errores típicos Que se suelen cometer Así que intentad evitarlos ¿Cómo qué? Como por ejemplo Jugar campeones Que nunca hayáis jugado en Ranked No los probéis en Ranked Intentad jugar siempre más campeones Que tengáis masterizados Si de algunos de los tips Que yo os digo De campeones que os puedo recomendar Para que juguéis No los sabéis jugar No pasa nada Puedes ponerte Y practicar en algunas normales De hecho Ya nos vamos a ese punto En el que yo Por ejemplo Que es lo que hacía Antes de jugar una Ranked Me metía unos 3, 4, 5 minutitos En herramienta de práctica Para calentar No directamente meterme En una Ranked ¿Por qué? Porque sobre todo Cuando vas subiendo el elo Es muy 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 importante Tener el focus directamente Desde la primera partida Porque ¿Qué pasa? Si ganas, pierdes Ganas, pierdes Al final fastidias muchísimo El MMR ¿Qué es el MMR? Si veo que hay mucho apoyo Y tenéis muchísimas dudas Con el MMR Haré un vídeo explicando Qué es el MMR Y cómo arreglarlo Pero en fin Es muy importante Que tengáis el MMR fixeado ¿Qué quiere decir eso? Pues que ganes más puntos De los que pierdes Cuando pierdes una partida ¿No? Yo he estado mucho La parte de la Season Con eso Muy muy cambiado Hasta el punto De que tenía Perdía 20 puntos Y ganaba 15 ¿De acuerdo? ¿Cómo me lo fixé? Pues ya os digo Si veo mucho apoyo Pues lo cambiaré Pues yo he ido haciendo eso Full mental Me he ido adaptando muchísimo Al meta Es decir Catelyn He estado abusando De Catelyn muchísimo He estado abusando De Jim Pero si nos ponemos En otras líneas Ya os lo dije Si eres top laner Abusa a muerte De Shen Que está muy roto Si eres main jungla Abusa de Fiddlesticks Para darte un Un tip AP Y abusa también De Hecarim Que está rotísimo Juega también en medio Ari o Zed Que está en Giga Broken En botlane Juega Catelyn o Jim Y de soporte Lulu y Morgana Están extremadamente fuertes Así que Ya os dije Hice un vídeo En el que os enseño runas Os enseño build Que lo podéis chequear Pero ya os digo Adaptados al meta Luego otra de las cosas Que creo que os genera Muchísima ansiedad Es el tema del fart Yo ayer que de hecho En la promoción Que estuve haciendo en streaming En una de las partidas Creo que fue en la primera De hecho No casi no farmeé Absolutamente nada Pero si que intenté Y estamos hablando De que estaba jugando Desde el rol de AD Carry Rotar muchísimo Y conseguí sacar Un montonazo de asesinatos Por el hecho De que estaba Constantemente ayudando Al jungla Y demás Es decir Intentad siempre Poner vuestra utilidad Al servicio Del equipo Y estoy segurísimo De que vais a poder Conseguirlo Porque la diferencia Está en el mental En el mental Con el que lo afrontes Seguro muchos de vosotros Vais a tener problemas Con conexiones Con internet Da igual Podéis intentarlo ¿Cómo? Antes de meterte En una ranked Comprueba como te funciona El juego Como he dicho eso Eso se hace En herramienta de práctica Jugándote un ARAM Por ejemplo Puedes testear y decir Vale mi internet va mal Ok no voy a entrar En ranked Mi internet va bien Venga full focus Otra de las cosas Muy importantes Que yo Si que lo hago Pero porque Ya sabéis que muchas de las veces Ranqueo en streaming Pero otra de las cosas Muy importantes Es no jugar con música Por el hecho De que te puedes desconcentrar Y puedes intentar A lo mejor No estás full focus Del todo En el momento de la partida Obviamente Centrarse en los objetivos Es que ya lo comentamos Los objetivos Son lo importante Al final El equipo que gana Es el que tira el nexo No el que consigue más kills Y millones de veces Habéis terminado Una partida Con 20 kills Y habéis terminado 25 por ejemplo Y habéis perdido La partida ¿Por qué? Porque las kills Tienen que ser El objetivo Tienen que ser Uno de los caminos Para llegar al objetivo Que es ganar O toma de dragones O toma de varones Así que yo de verdad Os lo recomiendo Si yo he podido Conseguirlo Estoy muy Muy pero que muy Seguro de que Vosotros también Lo vais a poder conseguir Porque realmente Tampoco me considero Un jugador Espectacular He estado más veces En diamante Si pero En seasons anteriores De hecho La última vez Que metí la cuenta Main En diamante Ha sido En la season 7 Es decir Han pasado mucho tiempo Quiere decir Que porque estuvieseis en un nivel No vais a poder recuperarlo En absoluto Si que vais a poder Y confío En que podáis lograrlo Así que Esto ha sido todo chicos De verdad Espero que os motive Muchísimo Cualquier duda que tengáis En cuanto a picks En cuanto a como jugarlo Podéis dejármelo siempre En los comentarios Pero de verdad Quiero animaros A que lo intentéis Obviamente Si no estás interesado En jugar Ranked No pasa nada No te tienes por qué preocupar Ni muchísimo menos Ni es necesario Pero también aquí Puedes aclarar Que así es como se consigue La skin victoriosa Que sigo viendo Muchísimas dudas Entre skin de campeonato Y skin victoriosa Son muy diferentes Ya que la de la campeonato Que la tienes que comprar Y la skin victoriosa Es la que Riot Games Te da Te la da totalmente gratis Junto con el campeón Si consigues llegar a oro ¿De acuerdo? Así que de verdad Os lo digo muy Pero que muy en serio Vosotros podéis conseguirlo Y yo os voy a intentar Ayudar a que lo consigáis Ya sea con guías Más personalizadas De campeones Ya sea con más trucos Como por ejemplo El de fixear el BMR También quiero hacer Alguna guía Para que aprendáis A farmear un poquito Mejor para la gente Que le cueste un poco Más de trabajo Pero de verdad Sobre todo Intentad cambiar La forma en la que Afrontáis las rankings Yo lo hice Empecé a centrarme Mucho en mí En cómo mejorar yo Y ver mis errores Antes que ver los del equipo Que realmente Eso es trabajo De cada uno Individual Y así he conseguido En apenas Una semana y media Subir Desde platino 4 Hasta diamante Y el objetivo Seguramente Sea seguir Y también Uno de los consejos Y demás Es que si tenéis Algún amigo O algún pre-made Que podáis tener Cierta afinidad Por ejemplo En cuanto A que os veáis Bien Que tengáis feeling El hecho de que puedas Llegar a ser tu amigo Más o menos Estáis los dos En lo parecido Estoy seguro De que eso Os puede ayudar mucho Porque uno Puede transmitirle Información al otro Constante De donde puede estar El jungla De donde está Está rotando el medio O no está rotando Y eso puede ayudaros También muchísimo A subir elo Obviamente No hagáis Nada de elo boost Ni compréis Nada No hagáis absolutamente Nada de eso Porque realmente Os estaréis engañando A vosotros mismos Así que poquito más chicos Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Que os haya ayudado Un montón Y nos vemos En el siguiente Adiós